Gracias por invitarme y por organizar estas conferencias. Creo que es realmente importante hacer fomento de la cultura bioinformática en Latinoamérica, principalmente porque es una forma de tomar ventaja de muchos de los datos que se generan en los grandes laboratorios que a veces no son aprovechados al 100%. Son muchos consorcios que su objetivo es sacar todos los datos de todas las células del cuerpo, pero tal vez no hacen preguntas más específicas que investigadores en Latinoamérica pudieran tener de esta célula en esta enfermedad, para qué, cómo interacciona, cómo funciona. Y en ese caso se pueden utilizar esos datos que ya alguien hizo y eso obviamente reduce el costo, lo cual es una ventaja en países donde la financiación de ciencia no es tan constante. Entonces, bueno, por eso creo que es muy importante y muy padre que Bioscience Hub se tome el esfuerzo de hacer este tipo de conferencias y veo que somos muchas personas. Entonces, siempre es un poco difícil hablar como al aire, pero saber que están ahí. Entonces, también si tienen preguntas a lo largo de la presentación, si quieren alzar la mano, tienen alguna duda, la pueden poner en el chat. Estoy tratando de ver todo, aunque es un poco a veces difícil mover tres pantallitas al mismo tiempo, pero lo intento y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, siéntanse con la libertad de interrumpir porque a veces hacen pregunta de la de Slide 5, ya que acabamos y tú ya no me acuerdo. Entonces, es más fácil si me preguntan en el momento y así avanzamos todos juntos. Entonces, bueno, pues yo les voy a contar precisamente como un poco para cumplir como el objetivo de, bueno, mostrarles algo de bioinformática, de cómo se desarrollan cosas en bioinformática y cómo se pueden aplicar y sobre todo, pues, qué algoritmos hay que tal vez les pudieran servir. Más que presentar como resultados per se de un trabajo de investigación. Ay, perdón, perdón, a veces se la pude. Trabajos de investigación como ya más de cosas finales sobre, no sé, enfermedades pulmonares, que es una de las áreas que tenemos. Preferí presentarles, bueno, sobre las herramientas que se pueden usar para contestar diferentes preguntas, ¿no? En este caso, como se comentaba, pues, mucho de lo que yo desarrollo se acaba formando siempre parte de ERSAT, que es Regulatory Sequence Analysis Tools. Y perdón si mis slides están en inglés, pero es que ya tengo todo como en versión pocha. Entonces, tal vez algunas estén en español. Pero, pues, cualquier duda, con mucho gusto se las contesto. Y voy a tratar de hablar lo menos pocho posible, pero bueno, a veces me cuesta. Entonces, el genoma humano, el genoma humano está compuesto por 300 millones de pares de bases. Entonces, todo esto, yo me acuerdo en el 2004, le decían, como que lo que no era codificante, era ADN a basura, ¿no? El junk DNA. Y, pues, al final resultó que no, que no es basura. Es no codificante. Nos cuesta trabajo entenderlo, porque su código es muy distinto al de las proteínas. Pero, guarda muchísima información y, sobre todo, guarda muchísima información sobre cómo, cuándo y dónde este pequeño 2% de cosas codificantes deben expresarse, deben modificarse, deben funcionar de tal manera, ¿no? Entonces, este 98% no codificante empieza a ser muy relevante porque es el que dirige a la orquesta, ¿no? Entonces, es indispensable que funcione de manera adecuada y es indispensable que entendamos cómo es que funciona. Entonces, bueno, ahora han ido pasando los años y ya hemos empezado a entender un poco más en qué consiste este genoma regulador, ¿no? Esta parte del genoma que es no codificante, pero que prende y apaga el 2% que es codificante. Entonces, hay dos partes esenciales en esta parte del genoma regulador y que están muy relacionadas con la interacción de proteínas al ADN. Entonces, principalmente son dos interacciones proteícas con el ADN las que conforman este genoma regulador y una son las histonas. Entonces, para aquellos que no saben, las histonas son pequeñas pelotitas de proteína sobre las que se enreda el ADN y con lo que se logra compactar el genoma hasta que, bueno, puede caber en el núcleo, ¿no? Pero además de esta función de compactación, lo que tiene también es una función de regulación porque si se compacta demasiado el ADN llega a un punto en el que ya no puede entrar la RNA polimerasa. Entonces, ya no puede haber transcripción. Pero si está un poco abierto, o sea, tampoco es que está suelto y así porque se puede degradar por otras enzimas, sino que está un poquito abierto como se ve esta pelotita que está un poquito más lejos. Entonces, ahí alcanza a entrar la RNA polimerasa, otros mecanismos de regulación, factores transcripcionales. Y esto nos lleva justamente a otras preguntas, perdón, al otro elemento proteico que es muy relevante en este genoma regulador, que son los factores transcripcionales. Entonces, los factores transcripcionales son proteínas que se pegan específicamente al ADN y es lo que se ve aquí abajito. Una disculpa, se me botó así la animación. Pero bueno, la idea que aparecía era solo esto. Y aquí tienen una proteína que es interacción específicamente con una parte del genoma. Y esta parte del genoma tiene que tener una combinación de letras, de nucleótidos para poder ser reconocido. Entonces, estos son los factores transcripcionales. Y combinando estas interacciones proteicas de las histonas que permiten un poco este espacio, que de plano cierran completamente la región al acceso a la RNA polimerasa y por tanto a la transcripción, y los factores transcripcionales que de hecho interaccionan con la RNA polimerasa para estabilizarla o incluso para evitar que avance. Entonces, también tienen estas funciones de activadores y represores. Nuestro genoma logra funcionar como una especie de libro de recetas, ¿no? Porque al final tenemos exactamente el mismo genoma en todas nuestras células, pero funciona diferente. Entonces, tenemos el mismo genoma en la piel y en las neuronas, pero no hacen lo mismo las células. Y entonces, eso hace que podamos tener muchos tipos celulares. También que cada tipo celular reaccione de forma específica al medio ambiente. Y eso también es importante, ¿no? Cuando acabamos de comer, queremos que nuestro hígado produzca ciertas cosas, que nuestro práncreas produzca otras y de esta manera podemos absorber la energía y aprovecharla y los alimentos, ¿no? Entonces, eso es como súper importante. Y por eso esta parte del genoma regulador es clave para el estudio de la biología. Entonces, de esa manera es como podemos tener muchos tipos celulares y el mismo genoma. ¿Ok? Entonces, algo que además empezó a ser muy importante en los años más recientes, esta imagen es del 2012. Nunca pongo la última versión de esta imagen porque ya es imposible ver algo. Pero esta es una imagen del 2012 de una base de datos donde se depositan todas las variantes genéticas que han sido asociadas a alguna enfermedad o carácter humano. Y dependiendo de los colores, es el sistema con el que tiene que ver. Entonces, por ejemplo, todo lo que es cafecito, todos los puncitos cafecitos, te señalan una variante genética que tiene que ver con el aparato digestivo. Un rojito significa que son enfermedades cardiovasculares. Y si se pueden dar cuenta, pues hay muchos puntitos de muchos colores por todos lados. Y en esta versión había 17.000 variantes. Ahora hay más de 100.000 variantes asociadas a diferentes cosas en el ser humano. Y eso es un número que se sigue manteniendo. Más del 90% cae en regiones no codificantes. Es decir, esta parte del genoma que nos sigue costando trabajo entenderla es súper relevante justamente para entender este tipo de caracteres, sobre todo caracteres complejos, que dependen un poco de que se prenda y se apague los genes. Y sobre todo algo que se llama modular, la regulación no siempre es te apagas o te prendes, sino que hay o te prendes un poquito, te apagas un poquito. Y esa combinación de diferentes genes un poquito más prendidos, un poquito más apagados pueden hacer que tengas una propensión a la diabetes. Y por eso es complejo, porque no es solamente un gen, una acción, sino que son muchos genes con un poquito de diferencias en sus expresiones, lo que te puede causar justamente la propensión a alguna enfermedad compleja que tiene mucho que ver con el ambiente, ¿no? Entonces, justamente por eso a mí me parece muy importante el estudio y el entender cómo funciona la regulación, cómo funciona este 98% del genoma que se dedica a prender y apagar al otro 2%, ¿no? Y bueno, desde 2008 más o menos hubo un boom en consorcios y en datos epigenómica que justamente se dedican a empezar a caracterizar este genoma regulador por cada tipo celular. Y de esa manera hemos ido aprendiendo que sí hay un código, que siempre sí no es nomás así como súper difícil. Hay un código y sobre todo las histonas tienen un código de cómo se deben ver las modificaciones de estas pelotitas. O sea, las pelotitas no son nomás así sueltas, sino que tienen pequeñas modificaciones post-traduccionales, que lo pueden ver aquí como estas pequeñas esferitas. Entonces, dependiendo de las esferitas que tenga nuestra histona, va a apretar o a soltar el DNA un poquito. Y entonces, dependiendo de cuánto lo apriete o cuánto lo suelte, vamos a saber más o menos, bueno, esto puede ser un enhancer, esto puede ser un promotor, esto puede ser un gen activo, esta zona es una zona de enhancer latente o está reprimido por mutilaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se puede ver este enhancer activo, aquí están nuestras histonas y tiene tres pelotitas, ¿no? Entonces, a veces tienen una metilación en la lisina 4, de la lisina 3 o dos metilaciones y también acetilación en la lisina 27. Entonces, eso es algo, esas son clavecitas con las que podemos decir, ah, bueno, si estas histonas tienen estas modificaciones, es muy probable que sea un enhancer. En cambio, aquí, por ejemplo, se ve que hay tres metilos en la lisina 4 de la histona 3. Entonces, eso está mucho más asociado a los promotores. Claro, esto es biología y la biología, bueno, siempre tiene excepciones, pero es una regla más o menos clara que se usa en esta área de decir, bueno, si tienes estas modificaciones, te voy a llamar en enhancer y si tienes estas otras modificaciones, te voy a llamar promotor. Y si tienes, por ejemplo, este metilo en la lisina 36 de la histona 3, entonces, es muy probable que seas un gen activo. ¿Por qué? Porque necesita que la RNA polimerasa pueda pasar. Entonces, es una modificación que permite que quites y pongan la histona rápidamente, porque si está la histona no puedes transcribir el gen. Tampoco puede quedar todo desnudo, ¿no? Entonces, tiene que poder entrar y salir la histona de manera fácil. Pero también, bueno, sobre estas interacciones, por ejemplo, tenemos aquí esto que dice motivo, esta es una pequeña palabra donde este factor transcripcional se pega de forma específica y ayuda a formar todo este complejo para que la RNA polimerasa transcribe este gen. También puede pasar que esas pequeñas palabras o motivos tengan variantes genéticas o SNPs y modifiquen esa palabra y entonces el factor transcripcional ya no se puede pegar. Y, por ejemplo, hay factores transcripcionales que ayudan a cambiar las modificaciones que tienen las histonas. Entonces, este factor no se puede pegar aquí, no puede llamar a las acetilazas que deberían cambiar esta región a que sea abierta, por ejemplo. Entonces, tiene un impacto en cómo se está expresando nuestro fenómeno. Y, de nuevo, los factores transcripcionales, pues les gustan mucho estas palabras que son específicas, ¿no? Entonces, aquí está el cristal de la interacción de un factor transcripcional que se llama HNP6, que se expresa, por ejemplo, en el hígado y es muy importante para la función hepática. Y ustedes pueden ver, aquí tenemos algunas letras que son unas más grandecitas que otras. Y eso quiere decir que ciertos nucleótidos tienen más relevancia en la interacción con esta proteína. Entonces, si cambiamos, por ejemplo, una T por una C, el impacto no es muy grande, pero si quitamos esta G y lo cambiamos por otro nucleótido, posiblemente el factor transcripcional ya no se pegue. Entonces, hemos ido aprendiendo justamente sobre estas preferencias de los factores transcripcionales. Entonces, algo que se dedica mucho a hacer mi laboratorio son principalmente estas preguntas de investigación. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con grupos de genes. Si tienes genes que están coexpresados o que están dentro de la misma vía metabólica o dentro del mismo sistema de función, ver si tienen alguna interacción regulatoria en sus promotores que digan, bueno, esto se prende junto porque este factor transcripcional se pega en estos genes. O, por ejemplo, evaluar el efecto que tienen las variantes genéticas en estas regiones de regulación sobre la expresión de genes. Entonces, si tenemos una variante genética que modifica el pegado en factor transcripcional, tal vez ya no haya expresión de ese gen o baje o suba, también puede pasar la expresión del gen. También nos dedicamos a identificar factores transcripcionales que sean específicos a ciertos tipos celulares o tejidos o condiciones de enfermedad. Entonces, hay algunas enfermedades, por ejemplo, el cáncer es una de estas donde de repente tienes mucha expresión de un factor transcripcional y eso básicamente significa que se empiezan a desregular muchas cosas. También trabajamos en estrategias para priorizar las regiones de regulación, cuáles son más relevantes para qué enfermedades. Últimamente hay mucho trabajo en esta área, en la comunidad, y han salido programas sumamente buenos. Una disculpa, comparto. Entonces, también tenemos un área en la que estamos tratando de ver cómo podemos usar más lo que hemos ido aprendiendo de cuáles son las variantes más importantes de regulación o las regiones de regulación o modificaciones de estonas que son más relevantes en cada tejido y ver cómo podemos ayudar a los estudios de YIWAS a subir su poder estadístico. Porque por sí mismos, a veces, los estudios de YIWAS necesitan muchísima gente para tener poder estadístico. Es algo así como tipo 30.000 personas, pero pues esto no es algo realista. Muchas enfermedades que no tienen esa cantidad de cliente enferma y para muchos países donde realmente juntar para genotipar 30.000 personas, pues es un reto, ¿no? En cambio, si logras hacer algo que se llama YIWAS dirigido por hipótesis, es mucho más fácil juntar y puede estadístico con menos gente. Y esta hipótesis tiene que estar construida con base en lo que sabes de la biología y una de las cosas que puedes saber de la biología es qué tejido es importante y en ese tejido qué regiones de regulación están activas. Entonces, la idea es hacer eso. Pero bueno, para contestar todas estas preguntas, tenemos que desarrollar herramientas o pipelines o conexiones de diferentes herramientas para poder contestarlas de forma efectiva y que de esta manera no solo conteste yo lo que a mi lab le importa, sino que logre contestar también cosas, generar herramientas que le sirvan a otras personas y esas otras personas puedan hacer también ciencia, ¿no? Ok, entonces, mucho, como les decía, de lo que desarrollo en mi laboratorio se deposita dentro de ERSAT, que es Regulatory Sequence Analysis Tools, que es una suite de herramientas que se enfoca justamente en facilitar el análisis de regiones reguladoras. Entonces, algo que quiero que noten es que las herramientas, el número de herramientas acumulativo que se ha publicado desde el 92 hasta el 2018, más o menos. Obviamente, esto no está de todo actualizado, pero bueno, si ustedes pueden dar cuenta, siempre hay más herramientas y más herramientas y siempre hay muchísimas más herramientas. Y si ustedes van ahora mismo a NAR y buscan o a Bioinformatics, que son los germans principales donde se publican estas cosas, seguro hay 10 herramientas o 10 nuevas. Entonces, es uno de los retos de mi informática, no es solamente crear tu herramienta, sino mantenerla. La mayor parte de las herramientas dejan de funcionar en menos de 5 años. Entonces, pues, se titula el estudiante que la hizo, se va el postdoc, etc. Y entonces, sí es un reto, y de verdad es, o sea, desde el lado de un grupo que ha logrado mantener herramientas funcionando muchos años, es un reto muy grande dar mantenimiento, porque esto es muy difícil de financiar. En general, la gente te paga por hacer desarrollo nuevo, novedoso, ya saben, los grams tienen que ser sobre el último descubrimiento, la última cosa impresionante, y no sobre un programa que lleva funcionando, pues, 20 años, ¿no? Entonces, eso siempre es un reto, y en verdad creo que este es un equipo que ha logrado superar ese reto. Y ahora, ERSAT, pues, tiene más de 20 años funcionando, tiene exactamente 22 años que está funcionando, y justamente publicamos en el 2008 una, en NAR, un artículo donde se describe, pues, los últimos 20 años de desarrollo y lo último que se ha hecho en cuanto a las herramientas para cubrir nuevas necesidades, porque eso también es algo importante. No puedes desarrollar en el aire, tienes que desarrollar con base en lo que hay de datos, y eso hace que evolucionen las herramientas también. Ok. Entonces, este, pues, este es más o menos un esquema que seguro también se ve bien chiquito, pero también está en el paper, de el desarrollo de los 20 años de ERSAT. Entonces, esto empezó como en el 97, ¿no? Y justamente empezó con una pregunta. Ok. Entonces, esto empieza en el 97 en el Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca con el postdoc de Jack Van Gelden en el laboratorio de Julio Collado, y donde realmente esto fue una pregunta seminal de, ok, este, tengo un grupo de genes, cuando empezaron los primeros microarreglos de levadura, donde dices, bueno, pues, tengo un grupo de genes, y este grupo de genes, según el microarreglo, que eran los primeros microarreglos que salían, están expresados juntos, ¿no? Estos se prenden y se apagan juntos si yo le pongo glucosa a la levadura o si le pongo nitrógeno a la levadura. Entonces, quiere decir que tal vez tienen algo en común en sus regiones de regulación que reaccionan al mismo factor transcripcional. Entonces, en esa época, Jack dijo, bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para identificar estas regiones arriba de los genes que cambian su expresión, que se están expresando, y buscar que tengan en común en esta región de su y arriba? Entonces, se planteó la pregunta de si había ciertas palabras o motivos sobre representados en estos grupos de secuencias. Entonces, la idea es contar, ¿no? Bueno, estas palabras que están aquí expresadas en la garanjita, se encuentran más de lo esperado al azar. Y para esto, desarrolló una herramienta que se llama oligoanálisis, que lo que hace es contar cámeros. Entonces, tú puedes decir, bueno, tengo un heptámero y voy a buscar todos los heptámeros, entonces, todas las combinaciones de siete, de los cuatro nucleótidos, y voy a ver cómo es que están representados en estas secuencias. Entonces, esto es además algo exhaustivo. Entonces, buscan todos los cámeros de la K que tú quieras, puede ser siete, ocho, nueve. Y se cuenta cuántas veces aparecieron en estas secuencias y cuántas veces esperaban al azar. Entonces, si yo combinar al azar estos nucleótidos, cuántas veces los esperaría encontrar en ese orden, ¿no? Entonces, estas son pruebas hipergeométricas y, pues, básicamente eso fue lo que se implementó. Pero la biología, pues, no es tan sencilla, ¿no? Nunca es tan sencilla. Entonces, uno de los retos que, bueno, aquí no lo pongo, es que en verdad los nucleótidos no se combinan al azar. Los nucleótidos son parte de una estructura genómica y esa estructura genómica tiene ciertas reglas. Y por eso vemos que hay diferentes contenidos de GC a lo largo de las diferentes regiones de un genoma, ¿no? Los genes tienen un contenido de GC, las regiones reguladoras tienen otro contenido de GC. Y eso fue algo que además Jack Ines empezó a implementar en esta época porque había cosas que no le salían muy bonitas. Y se preguntó, bueno, ¿por qué no me sale este motivo que se supone que debería ser clásico y me salen AT, 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 por todos lados? Y entonces fue cuando descubrió, claro, porque el modelo de fondo, mi control, tiene que estar basado un poco en la realidad. Y la realidad es que los nucleótidos no se recombinan al azar. Se combinan de acuerdo a un contenido de GC que yo conozco porque conozco el genoma de un bicho. Entonces, eso también se implementó en ese momento. Y otro de los siguientes retos es, ah, no todos los factores transcripcionales se pegan nomás así en una combinatoria de palabras, así de letras chiquito, sino que hay algunos que funcionan como dímeros y dejan un espacio en medio. Entonces, y ese espacio puede ser variable. y así fue que nace diet analysis que justamente es un poco más para dímeros y sobre todo para genomas donde este tipo de complejos es más común como los genomas bacterianos. Entonces, muchos de los factores transcripcionales, por ejemplo, un E. coli, se pegan de esta manera y tienen estos trinuxiótidos separados por diferentes espacios que ustedes se pueden imaginar. Pues el ADN no es lineal aunque nos encanta imaginarnos que sea lineal. Se pega un cacho del dímero aquí, el ADN se dobla y el otro se pega acá, Entonces tienes a la pelotita agarrando las dos cosas así. Y este linker es justamente este N11 que pueden ser 11 nucleotidos que mientras sean flexibles y alcance a doblarse el genoma pues no importa si cambian, ¿no? Entonces, es una región mucho más variable. Y esto fue publicado respectivamente en el 98 y en el 2000. Entonces, si se dan cuenta son desarrollos que se basan en preguntas. Tengo una observación biológica, quiero aprender de cómo se componen estas secuencias, hago pruebas estadísticas y las implemento en una herramienta que pueda usar más gente. Entonces, para el 2003 Jack se regresa a Bélgica a la Universidad Libre de Bruselas y empieza un desarrollo de una infraestructura web que permitiera interaccionar mucho más fácilmente con estas herramientas que él había ya desarrollado, ¿no? Y sobre todo que se empezó a dar cuenta de que ya no nada más funcionaba para levadura. O sea, la primera versión, ustedes ven en la parte de abajo, realmente incluso hubo una versión que se llamaba Gistools, o sea, solo levadura. y después fue así de no, pues funcionan también en bacterias. Las bacterias también tienen regiones de regulación. Los eucariotes también tienen regiones de regulación, sobre todo los metazoa, pero los metazoa, que es donde están los humanos, empiezan a hacer cosas un poquito complicadas y en ese momento como que no era el fuerte, digamos, de este set de herramientas porque apenas estaban empezando a salir los consorcios con el objetivo como de definir qué estaba pasando en el fenómeno humano en estas regiones de regulación, ¿no? Pero algo que quiero puntualizar mucho en este momento es que para el 2003 el SAT se empieza a constituir como una herramienta web de fácil uso para la comunidad biológica, ¿no? Entonces, ¿dónde se empieza a pensar en algo que se llama usabilidad? ¿Qué tan fáciles son mis herramientas para que alguien más que no soy yo que las desarrollé las pueda usar? Y esto es algo que quiero puntualizar porque eso fue en el 2003 y en verdad esto empezó a ser una moda hasta el 2008, o sea, el SAT es pionero en la usabilidad de las herramientas. Hasta el 2008 en verdad no era algo que la comunidad biológica considera demasiado. Como que era así como, pues yo ya hice mis herramientas y te cuesta usarlas, pues échale ganas, ¿no? Y ahora es muchísimo más inspirado en el usuario en cómo voy a hacer para que tú entiendas mejor cómo es que yo use esas herramientas para que lo puedas usar. Porque al final de cuentas mi trabajo ya lo pagó mi gobierno, ¿no? En donde estés. Y sería muy injusto que dinero público se tuviera que reinvertir en que tú vuelvas a tratar de hacer exactamente lo que yo ya hice. Entonces, en el 2008 empieza un poquito esta idea de no, pues vamos a echarle más ganas y vamos a tratar de hacer las cosas usables para todos. Pero sí quiero puntualizar que en esto Jack es pionero. Y bueno, para el 2008, que es justamente cuando todo el mundo empezaba a entrar más al open source y a la usabilidad, hay un boom de genomas un poquito brutal. y para ese entonces, o sea, en el 2003 teníamos algo así como 100 genomas, en el 2008 ya teníamos 682 genomas distintos. Entonces, también la parte de secuenciación fue bueno, o sea, además, una fue un reto de cómo vamos a manejar más genomas, cómo vamos a instalar más genomas sin que tomen tanto disco duro. Y por otro lado fue bueno, vamos a aprovecharlos. Ahora no tenemos nada más el genoma de coli, tenemos el genoma de cientos de gamma proteobacterias. ¿Cómo podemos hacer para tomar ventaja de usar estos genomas y aprender cosas? Entonces, empezamos a desarrollar herramientas que están basadas en algo que se llama Footprint Discovery. Entonces, generamos en ese momento Footprint Discovery y también las primeras bases para Footprint Scan. Entonces, empezamos a hacer proyectos de programas que se dedican a investigar cómo se conservan los sitios de pegados de factores transcripcionales en clados filogenéticos. Entonces, de hecho, implementamos ya también una forma de integrar árboles filogenéticos a estas herramientas para que también lo puedas tomar en cuenta, porque es muy diferente que un sitio de regulación se comparta entre dos bacterias que se acaban de separar hace unos años en los clados y mientras que es muchísimo más relevante si un sitio de regulación se conservó en una bacteria que tiene miles de años que se separó. Entonces, también por eso decidimos empezar a tomar en cuenta este tipo de información. Y, bueno, eso fue en el 2008, ya que teníamos 682 organismos, pues empezó a poner como más divertido. Pero también, digamos, que las herramientas hicieron boom y empezamos a tener muchísimas herramientas y éramos y éramos desarrolladores y fue así como, bueno, hay que organizar las cosas, hay que plantearnos exactamente para qué son cada una de estas herramientas, cómo las podemos interconectar mejor, cómo podemos facilitar que la gente las use. Entonces, empezamos a agruparlas de forma un poquito más organizadas. Eso incluso nos ayuda a nosotros porque, pues, actualmente efectivos que estemos programando, somos ocho personas y, pues, estar como pensando si alguien más ya programó algo y en la historia hay más de 20 programadores en el SAT. Entonces, a veces hay alguna cosa que yo necesito que alguien ya programó y no tengo que volverla a programar, solo la tengo que usar. Entonces, esto también fue mucho más fácil para nosotros y para los usuarios para entender cómo interconectar las diferentes herramientas que ya existían en el momento o que ya existen ahora. Entonces, hay grupos de herramientas donde el único objetivo de las herramientas es ayudarnos a buscar secuencias, ¿no? A ver, a extraer las secuencias río arriba de los genes, a extraer intrones, a extraer ortólogos, entonces, justamente, o incluso hacer sets de secuencias al azar, ¿no? Seleccionar genes al azar, inferioperones o simplemente extraer la información de los genes. También tenemos herramientas donde el único objetivo es convertir entre formatos de secuencias. La mitad del tiempo que gasto en mi informático en un proyecto esparceando cosas. Entonces, hay muchas herramientas en ERSA que te pueden ayudar justamente a lidiar con diferentes formatos y pasarlos de uno al otro, ¿no? Y también tenemos herramientas que ya son para hacer análisis. Quieres hacer descubrimiento de motivos, quieres hacer identificación de sitios, ya tienes el motivo pero quieres saber dónde están instancias de estos motivos. también quieres ensamblar patrones de diferentes fuentes, convertirlos también porque hay muchas formas de expresar estos motivos, generar modelos de fondo, justamente aprender cuál es la composición de mi genoma de tal manera que yo la puedo usar como control. En fin, hay muchísimas opciones y también, por último, bueno, cómo lo visualizo, ¿no? Ya tengo mi resultado bien padre y ahora cómo lo puedo visualizar para que sea más fácil usar en un artículo o entender mis resultados. Entonces, para eso generamos dos herramientas, una que se llama Feature Map y otra que se llama X-WiGraph, que X-WiGraph básicamente como que era muy útil antes de R, ahora que R es tan estable y tan bueno, básicamente corremos R por atrás, pero bueno, funciona para visualizar muchos de los resultados de los resultados. Entonces, ahora es mucha la forma en la que está diseñado toda la plataforma y pueden ver actualizaciones de esta figura en la página de tutoriales. Y bueno, para el 2011 también hicieron un boom no solo en los organismos, aquí se pueden dar cuenta ya teniendo más de mil, un mil setecientos personas. Creo que César quiere pronunciar algo. Ah, no. Ah, ok, perdón. Este, para el 2011 teníamos mil setecientos y cuatro organismos instalados, pero además en el 2011 empezaron a hacer muchas otras herramientas disponibles para descubrir estos sitios donde se pegan los factores transcripcionales y entonces surgió la pregunta de, ah, ok, bueno, tengo muchos sitios que yo conozco de dónde se pegan los factores transcripcionales y ahora tengo muchas herramientas que me pueden ayudar justamente a identificar estos motivos, ¿no? Pero si yo hago muchos motivos, ¿cuál es el bueno, no? ¿Cuál es el que mejor expresa los sitios de pegados de mi factor transcripcional? Entonces, para eso hicimos una herramienta que se llama Matrix Quality que te permite empezar a ver, bueno, este motivo funciona muy bien para buscar sitios de unión en picos de chipset o este motivo funciona muy bien para expresar cosas conservadas porque también nos dimos cuenta de eso, no hay un solo mejor motivo, una sola mejor matriz para tu factor transcripcional, depende de para qué la vas a usar, entonces justamente esta herramienta es muy flexible para que tú puedas decidir, bueno, cuáles son tus preguntas. En ese momento también terminamos la implementación de la última herramienta de genómica comparativa que es Footprint Scan donde el objetivo es más bien hay Footprint Discovery que es un poco más viejo donde la idea era descubrir el motivo que está conservado, ahora es más bien preguntarte yo tengo este motivo de unión de factor transcripcional TRPR, quiero saber si lo encuentro en los sitios promotores de los ortólogos de mi gen TRPR, en este caso se autorregula y entonces ustedes pueden ver muy chiquito cada línea es el promotor de un diferente ortólogo en todas las gamas de protobacterias y la cajita significa que en efecto hay un sitio con un score de que posiblemente ahí se pegue TRPR y entonces hacemos una prueba binomial para ver si se pega el factor transcripcional o sea si el número de veces que yo veo estas cajitas es más de lo que yo espera balazar de nuevo con base en un modelo de fondo que es pues las regiones de regulación en gamas protobacteria entonces en ese momento era una pregunta que existía mucho justamente en el área de coli ver si podías reconstruir una red de regulación de un organismo usando los motivos de otro coli es de las más estudiadas y si tú quisieras estudiar otra gama protobacteria queríamos saber si podías usar los motivos que había en coli en esa otra gama y pues evaluamos que sí y bueno en el 2012 empiezan a salir los datos ya mucho más mucho más estandarizados de Chipset y entonces bueno ahora surge bueno qué vamos a hacer con este nuevo protocolo ahora ya Taxet y básicamente se pueden usar las mismas herramientas entonces Chipset para los que no sepan es una herramienta high throughput con la que se pueden identificar todos los sitios de unión de un factor transcripcional en el genoma en un tipo celular o tejido en un solo momento entonces para este protocolo lo que se hace es algo que se llama crosslinking en las células que te permite tener pegados las proteínas al DNA y después de sonicar para romper en pequeños cachitos el genoma usando un anticuerpo se pueden precipitar todas las regiones donde se pegó este factor transcripcional al genoma y después estas regiones de ADN las podemos secuenciar y alinear e identificar estas cosas que se llaman picos justamente porque se acumulan muchas de las lecturas que se generan de esta inmunoprecipitación en estas regiones entonces por ejemplo podríamos decir que en estas regiones donde se ven estos piquitos se pegó nuestro factor transcripcional entonces podemos hacer esto en nuestro organismo favorito para nuestro factor transcripcional favorito con un buen anticuerpo eso es un poco ese es el reto muchas de las veces y identificar regiones donde se acumulan mucho estas lecturas ustedes ven algunas que son más chiquitas estas no pasan los umbrales de decir que esto simplemente pasó porque así se rompió el genoma y se seponció accidentalmente mientras que estos cerritos un poquito más altos pues sí entonces son sitios donde probablemente se pega el factor transcripcional y entonces esto nos enfrentó a uno de los primeros retos de análisis entonces empieza a haber muchísimos datos de chip necesitábamos herramientas que fueran capaces de analizar miles de picos cuando estábamos acostumbrados a herramientas que analizaban a lo mucho cientos de sitios de uniones de factor transcripcional entonces estas herramientas de matrices sobre todo después después de 500 regiones truenan porque computacionalmente son muy costosos entonces en este momento Morgan Thomas Schollier que es una de las colaboradoras principales de las herramientas ideó una herramienta que se llama Picmotivs que funciona muy rápido porque está basada en las herramientas anteriores de Jack o digo análisis que cuentan palabras contar palabras es muy barato mientras que tratar de alinear regiones y encontrar matrices es muy caro entonces con base en estas herramientas se crea Picmotivs que funciona muchísimo más rápido y lo que se hizo fue justamente una herramienta que permite ensamblar los patrones de las palabras en matrices y gracias a esta herramienta por ejemplo una de las aplicaciones que yo hice fue analizar los sitios de unión de cuatro factores transcripcionales en cinco organismos y ver cómo estaban conservados sus motivos y poder hacer análisis no solamente específicos a cada organismo sino específicos a cosas que se comparten entre ellos los sitios que están compartidos de cada de estos factores transcripcionales tendrían a tener un sitio pegado un poquito más restrictivo o pegarse con otros factores transcripcionales en particular entonces el haber tenido la posibilidad de hacer análisis de alto costo computacional facilitó esto porque si hubiera usado una de las herramientas que en esa época estaba de moda que era meme que solamente te analiza los primeros 500 picos me hubiera perdido una cantidad de información brutal y entonces no hubiera descubierto realmente nada muy excepcional más que que ahí se pega y me hubiera salido solo ese motivo unir veces y una de las cosas también que descubrimos es que dependiendo de si se conserva más o menos un sitio tiende a tener funciones mucho más específicas para el tejido del que fue extraído en este caso era hígado entonces las cosas que estaban muy conservadas tenían que ver con funciones del hígado súper importantes y los motivos que se encontraban ahí sobre todo los cofactores que podíamos descubrir gracias a que usábamos tick motifs eran todavía más importantes por ejemplo podías encontrar que había un factor transcripcional que tiende a interaccionar con el otro que era lo que no hubiéramos podido ver usando las herramientas típicas de matrices que tenían esta restricción de solo poder analizar los 500 mejores picos en lugar de los 30.000 con los que yo contaba perdía muchísima información entonces para el 2015 que es justamente cuando yo vuelvo a México a LIC una de las cosas que empezó también de nuevo a crecer fue la cantidad de organismos entonces pasamos de 1794 ya a 3.314 y eso nos implicó un reto entonces ese fue uno de los cambios más grandes que ha tenido en los últimos años entonces en el 2015 decidimos que ya no podíamos mantener espejos antes lo que teníamos era que teníamos exactamente los mismos organismos instalados aquí en México en Francia y en Bélgica y en España que son nuestros servidores principales en eso porque todavía teníamos un servidor en Sudáfrica en este momento ese ya no está disponible pero decidimos que eso no era sostenible porque hay servidores más grandes que otros y decidimos que había que optimizar un poco y sobre todo tal vez enfocarnos a lo que era más fuerte para cada uno de esos de esas locaciones entonces lo separamos por no solamente por el árbol filogenético pero más o menos como por el fuerte de investigación que tenía a cada lugar entonces en Francia en Marseille se quedan ersat fungi que es básicamente todo lo que tenga que ver con hongos vive ahí ersat prokary que todo lo que tenga que ver con bacterias y arcas vive aquí en México en Cuernavaca en Francia en Roscoff vive en Metazoa que es básicamente humano, rata, ratón puerco los más usados pero bueno si ustedes tienen alguna solicitud en especial tratamos de de instalar lo que nos pidan a veces nos han pedido versiones de genomas súper viejos que ya no los podemos instalar porque no están ni siquiera completos los datos pero hacemos nuestro mejor esfuerzo tenemos ersat protis que está en la Ecole en Marse en París y tenemos ersat plantas que vive en Zaragoza en España y ersat teaching que también vive en Marsella entonces de esa manera si se dan cuenta separamos en cinco servidores más grandes todos los organismos ya no tenemos todo en todos lados mejor nos enfocamos a tener bien los prokaryotes en un solo lugar y el de ersat teaching digamos que tiene como un poco de todo pues para dar clases pero pues obviamente los análisis por ejemplo cosas de footprint que puedes hacer en prokaryotes son mucho más poderosos porque hay más gamma protobacterias por ejemplo que en teaching que pues la hora que hay 10 porque es para dar clases pero es para hacer como pruebas demostraciones entonces tal vez si les interesa empezar a explorar las herramientas yo les recomendaría empezar con este servidor y con los demos que hay muchos para que vean cómo se usan cómo se interpretan y bueno por último en el 2018 que es justamente el año donde ersat cumple 20 años hicimos una publicación nueva resumiendo un poquito bueno para este entonces teníamos 9.948 prokaryotes creo que son ahora son como 10.000 algo pero ahora solamente instalamos los genomas que si están bien anotados porque hubo una época instalábamos todo pero ya hay genomas que son drafts que están súper rotos y de todas formas no se pueden usar bien y nos ocupan espacio y no es como que la gente realmente los use entonces ya nos quedamos solamente con los más curados pero igual hay gente que nos ha pedido pues instalar esta cepa rara extraña que alguien se coinció y le instalamos ¿no? tenemos 245 hongos también 186 plotistas 91 metazoas y 66 plantas plantas creo que ya son más de 100 es que si está ese se perdió mucho Bruno ha hecho un muy buen trabajo subiendo más plantas a estos servidores y también empezamos a tener el soporte de colección de motivos porque ya no solamente es Jasper que es una de las fuentes principales de motivos de factores transcepcionales ahora está Sispiti Jocomoco y hay muchas más ¿no? entonces ahora ya soportamos hasta 50 colecciones y tratamos de tener una colección que se llama No Redundante que justamente surge gracias a un programa de Jaime Castro Mondragón donde podemos identificar cuando los motivos por ejemplo se puede ver aquí ya son demasiado parecidos y no vale la pena como pues ganes dos veces con cosas que son casi iguales entonces hacemos una versión de No Redundantes que facilita un poco la carga computacional entonces tenemos herramientas para hacer análisis de nuevo podemos ver la calidad de los motivos con Matrix Quality o hacer comparaciones también tenemos esta herramienta Matrix Motive Clustering que te dice no solo bueno estas cosas son parecidas sino que te puede generar como un ancestro común de estas matrices y decir bueno estas tres que son casi idénticas te las voy a sumarizar en una versión intermedia ¿no? y eso es lo que usamos en No Redundantes de nuevo pues la separación que hicimos de los servidores también tenemos herramientas para hacer localización de los motivos tú tienes sus motivos tienes tus secuencias y quieres ver dónde están estos motivos en tus secuencias y en el 2018 surge la primera versión de las herramientas para hacer análisis de variantes genéticas para ver si afectan el sistema de factores transcripcionales y también bueno las herramientas de genómica comparativa que fue en esta versión donde se incluyó lo de poder tomar en cuenta tu árbol filogenético para footprint scan y sobre todo bueno hicimos en esta versión del artículo varios ejemplos de cómo pueden usar la interoperabilidad de las diferentes herramientas para poder decir bueno yo quiero usarlas quiero hacer algo ¿cómo hago algo? entonces por ejemplo esta pregunta era tengo diferentes motivos de un factor transcripcional que conforman los heterotímeros AP1 pero bueno si ustedes buscan AP1 hay miles de motivos de AP1 entonces fue así de bueno vamos a usar Retreat Matrix que es una de las herramientas que te deja consultar justamente estas 50 diferentes fuentes de motivos y fue así de bueno vamos a buscar las palabras que tienen que ver con AP1 y usando Convert Matrix podemos ver por ejemplo los logos de estas matrices usando Matrix Clustering lo que hicimos fue reducir esta redundancia que ustedes pueden ver que hay algo que se parece muchísimo entonces reduciendo la redundancia usamos Matrix Scan justamente para ver dónde están estos sitios de pegado en picos de chipset de Jumbe en queratinocitos y les lo pueden visualizar usando Feature Lab entonces ustedes pueden ver las diferentes matrices aquí cada línea es uno de los picos obviamente no son todos los picos solo son los más fuertes y cada como piquito ustedes pueden ver es un sitio pegado de una de estas matrices y cada color es diferente para una de para cada una de las matrices entonces pueden empezar desde su saqueen matrices hasta hice mi figurita y todo eso en web y también bueno algunas de las cosas para las que hemos estado usando por ejemplo este tipo de pipelines es para un estudio más grande de conservación de sitios de unión de factores transcripcionales en el endotelio entonces justamente se usan diferentes herramientas como Fetch Sequences tenemos los picos que nos interesan usamos PIC Motive para descubrir si hay ciertos factores que motivos de factores transcripcionales hay usamos Matrix Clustering para poder reducir esta población usamos Comper Matrix para poderle dar nombre a estos motivos que encontramos porque la herramienta te dice bueno encontré esta palabra pero no te voy a decir más que eso entonces usamos Comper Matrix con Okomoko para decir ah mira se parece a estas matrices que están en Okomoko y de esa manera les podemos dar como un nombre y tenemos y después hacemos un Matrix Scan para poder identificar en cada pico exactamente dónde estaban los sitios de estos factores transcripcionales tengo aquí una pregunta dice Lina Escobar al usar diferentes herramientas para descubrir elementos regulatorios de nuevo de genes que se expresan en determinada condición los motivos resultados del uso de diferentes algoritmos de reconocimiento de elementos en sí son muy diferentes cómo saber cuál puede ser el mayor de mayor relevancia biológica para proceder a validarlo posteriormente van a experimentar ahí no sé exactamente porque de nuevo quiere decir que no sabías nada y entonces te surge un motivo ¿no? y es por ejemplo esta parte justamente tenemos los picos y hacemos descubrimiento de motivos con PICMOTIVS entonces salen estos motivos ¿no? y les damos nombre usando Compermatrices pero luego estos motivos los podemos usar justo para ver en los picos dónde estaban estos sitios entonces ¿dónde están los sitios y ver si vale la pena? pues hay diferentes cosas que puedes hacer para priorizarlos entonces en este caso lo que estábamos haciendo era decir bueno vamos a ver si en el ortólogo también porque pues teníamos de diferentes organismos el mismo chip sec ver si en el ortólogo también estaba el motivo en el pico ortólogo y si sí pues ya tienen puntos extras ¿no? porque está conservado y tal vez eso es una relevancia fuerte también lo priorizamos en si hay una variante genética ahí que tuviera un ICTL o que fuera un SNIP o algo reconocido porque esto quiere decir que también es algo que tiene relevancia funcional también puedes ver si tienes ese tipo de dato por ejemplo si cae en algún valle de distona o un pico de ataxe que es un poquito más definido entonces o sea depende un poco con qué estás trabajando biología y todo depende siempre ¿no? pero esas son algunas ideas con las que puedes priorizar lo que vas a evaluar experimentalmente en este caso se hizo la conservación y lo de las variantes y solo se fue a experimentar cosas que tuvieran ambos traits y creo que fueron como 10 tampoco puedes hacer tanto ¿no? es más caro hacer la validación experimental AirSat es gratis está en web en airsat.eu y ahí pueden acceder a cualquiera de los servidores si tiene una licencia no sé si es lo que quiero decir con la segunda pregunta y no lo puedes bajar de GitHub ya estamos en GitHub nos costó muchísimo trabajo y también está en Conda este sí y también está en Conda o sea lo pueden en teoría todo debería funcionar bien pero bueno si no esa es la página principal y de ahí pueden escoger como su servidor favorito y está en o sea lo pueden instalar en GitHub y con Conda y en GitHub está mucha de la documentación digo si algo les falta y tienen problemas pueden contactarnos en Twitter el Twitter es Ersa Tools y con eso ya tratamos como de ayudarles lo antes posible no tenemos personal como dedicado full time solo a Ersa o sea todos somos PIs o estudiantes que trabajan con Ersa pero pues con mucho gusto hacemos todo la parte de mantenimiento porque creemos que es una herramienta que vale la pena que todos puedan acceder y bueno como les decía también la parte de variantes genéticas empezó a ser como muy relevante así que justamente queríamos hacer herramientas que hicieran fácil el análisis de bueno tengo mis variantes quiero saber si pueden afectar o no el pegado de un factor transcripcional entonces desarrollamos Variation Scan que justamente toma un motivo y evalúa en algo que se llama pesos que es básicamente el estándar para evaluar la probabilidad de que un factor transcripcional tenga alta afinidad termodinámica a un sitio entonces entre más alto más posible es que se pegue ese factor transcripcional entonces queríamos ver si una variante por ejemplo modifica justamente ese peso aquí cambia de 8 a 2 y hay una diferencia de 6 y también calculamos algo que se llama P-Value Ratio que es un poquito más estable que solamente los scores entonces justamente en esta idea bueno pues podemos ver si cambian los sitios de pegado de factor transcripcional cuando tienes esta variante y algo que nos importaba mucho era que fuera flexible entonces también funciona en plantas cuando lo empezamos a desarrollar pues yo trabajaba principal trabajo principalmente en humano y en ratón y pues como que solo pensé y luego Bruno que trabaja en plantas me dijo es que en plantas también hay un chorro de variantes y de hecho eso está mejor porque en plantas hay muchísimas variantes que se sale exactamente el fenotipo o sea crece o no crece cuando la riegas o necesita nitrógeno o cosas que es como súper importante y entonces pues hay que hacerlo flexible para que funcione cualquier especie y para que bueno tú puedas darle tus variantes ¿no? porque hay muchas variantes que si son de acceso libre ustedes pueden bajar cuando quieran todo el catálogo de GWAS o todos los CQTLs que están en GTEx para humano y para ratón también hay una base de variantes pero también puede ser que ustedes tengan las suyas y no son públicas porque es su investigación ¿no? entonces pueden usar las suyas o ustedes tienen sus motivos porque saben a dónde se pega su factor transcripcional que están estudiando y que todavía no publican entonces pueden usar lo que ustedes quieran y es bastante flexible y de nuevo justamente pensando bueno pues está muy padre que tengamos Variation Scan pero pues Variation Scan es el paso final ¿no? este no no todo el mundo llega ya con sus secuencias con un alelo y el otro ya ensambladas entonces hicimos Variation Tools que justamente son varias herramientas que se interconectan que ensamblan justamente los diferentes alelos por ejemplo esta es una variante que tiene cinco alelos y las herramientas te van a crear las diferentes versiones de la misma secuencia donde la única diferencia es el alelo que tienen en esa posición y Variation Scan ya hará la evaluación correspondiente ¿incluye redes de regulación genética? incluye bueno deja acabo esto y ahorita vemos lo de las redes entonces bueno AirSat justamente te da aquí le puse impreg pero no está impreg ya está súper publicado se publicó en diciembre del año pasado y esta es la última publicación de una herramienta de AirSat ahora estamos trabajando en una segunda versión de Picmotivs porque hay más datos que van saliendo ahora con el Simponcela Taxi que esto está haciendo una explosión brutal de datos e incluso Picmotivs queda súper eficiente se nos empieza a quedar corto con los nuevos dataset de regulación y bueno para pasar a la pregunta de AirSat incluye redes de regulación genética incluye algunas herramientas que te facilitan convertir las cosas para que puedas usar por ejemplo Cytoscript entonces si tú usas MatrixScan o sea tú tienes tus motivos de diferentes factores transcripcionales y escaneas los promotores de un organismo entonces MatrixScan te va a decir este factor tiene sitio en este promotor y este otro en aquel promotor y así tú puedes transformar con Convert Features este ese resultado en algo que pueda leer por ejemplo Cytoscript entonces ahí ya tienes una red de regulación técnicamente es una red entonces hasta ahí es como si funciona hay una herramienta que se llama Knit que mucho tiempo estuvo integrada con AirSat pero pues todo ha crecido tanto que Knit ya es su propia cosa y lo desarrolla justamente Caroline Faust y o sea ya para cosas más de redes y de hecho trabaja ya hizo mucho desarrollo ya de ensamblaje de redes para Metaje genómica justamente como que ahí fue donde se tuvieron que separar las cosas porque Knit necesita su propio servidor no hay forma en la que las dos las dos herramientas crecieran juntas de forma estable ya era ya cada quien era como su mundo bueno y por último quiero agradecer a pues todos los miembros de AirSat que alguna vez han pasado por ahí que es muchísima gente porque pues cada estudiante en algún momento que formó parte de pues codificó y siempre va a ser parte del equipo AirSat y justamente para lo de redes de regulación la que siguió como ese proyecto completamente fue Caroline Faust que está en la en VUV en la libre de Bruselas pero la flamenca entonces si quieren gustarla ella ella es la buena para esas cosas y bueno como les digo esto tiene 20 años entonces pues todos tenemos fotos en diferentes edades y generaciones y algunas fotos también estas últimas de junto a la celebración de los 20 años de AirSat y pues ¿qué sigue? pues justamente necesitamos empezar a ver nuevas herramientas nuevas formas de ver los datos para poder aprender del single cell para poder realmente sacar información de estos nuevos nuevas técnicas experimentales también empezar a digo yo le dije al principio que todo era muy fácil y lo que es promotor es promotor y lo que es enhancer es enhancer pero no es cierto ahora hemos ido descubriendo que hay promotores que también son enhancer y justamente mi laboratorio trabaja mucho en esa parte de tratar de entender cómo logran hacer las dos cosas al mismo tiempo y también están los silencers entonces digamos que son con nuevas regiones de regulación siempre las cosas en biología nos gusta categorizar todo y decir tú vas en esta cajita y tú vas en esta cajita pero en realidad es un arcoiris y es muy difícil de separar entonces estamos tratando de ver cómo podemos construir herramientas que funcionen en esta en esta gama un poco más continua pero aún así puedan aprender sin que sea todo ruido también necesitamos hacer herramientas más flexibles que permitan el uso de chipsec pero no sólo de factores transcripcionales sino también de histona hacer chipsec de factores transcripcionales es muy caro y muy difícil a menos que alguien haga algo revolucionario en los siguientes años yo sigo viendo que va a ser caro y difícil porque los anticuerpos son la cosa más que puede haber en el mundo a veces los ves feos y ya no sirve todo el lote se echó a perder entonces ya es muy complicado pero la histona es algo muy estable que está conservado hasta levadura entonces son mucho más fáciles de usar necesitan menos células y hay forma de poder usar estos datos un poquito mejor y sacar justo donde están las factores transcripcionales a través de la histona así como estar buscando en esa dinámica de cómo interacciona una histona con un factor transcripcional descomponer esa información la parte de genómica comparativa como les decía como que nos hemos o sea siempre les dije hay genómica comparativa pero los que lo notaron solo hablé de levaduras y bacterias realmente nunca se implementó completamente para eucariot para metazoa para organismos más grandes y en realidad yo lo uso yo tengo un programa que lo hace pero nunca lo pusimos en ersatz y es algo que queremos explorar tal vez hacerlo público de forma más sencilla o sea el código que yo uso está en github en algún lado ya no me acuerdo dónde pero pero está porque ellas siempre te lo piden pero hacerlo más fácil como para que no tuvieras que instalar tú todo en simple compara que es una larga entonces así pero bueno para eso necesito estudiantes que quieran hacer bueno quiero agradecer a mi laboratorio bueno aquí no sé por qué puse en especial a Lucita pero más bien este creo que quise poner a Moni Moni es la que más trabaja en ersatz en desarrollo conmigo ahorita dentro del laboratorio todos los demás en el app trabajan con ersatz pero Moni es la única que hace desarrollo ahorita conmigo y pues mis colaboradores principalmente a Morgan Thomas Schollier y a Yatma Helden que son los co-líderes del proyecto junto conmigo y a Lik sobre todo a los técnicos que también me ayudan mucho y Daniela y Raúl que colaboraron mucho en las últimas versiones de Picture Maps y bueno si a alguien le interesa siempre estamos buscando gente que quiera desarrollar herramientas y que quiera entrarle como a preguntas de informática pero pues de desarrollo como vamos a ver como usamos datos nuevos y aprendemos juntos cosas nuevas y por último voy a echar un comercial sobre la red mexicana bioinformática que también es un esfuerzo que hemos estado haciendo varios investigadores y estudiantes en México también justamente con esta misma misión que compartimos con Bioscience de hacer llegar a la bioinformática más personas justamente las áreas de adicción de la red son docencia divulgación vinculación generar conocimientos también hacer bases de datos ayudar a la gente a hacer software y en algún momento esperaríamos que la red crea su propia área de investigación que sería sensacional algunos de los proyectos más fuertes son los talleres internacionales de bioinformática que tal vez algunos de ustedes ya oyeron de ellos o ya han asistido tenemos mucha gente de toda América Latina que ha venido y ahora bueno van a ser en línea por ejemplo de 3 al 7 de agosto y una de las cosas también que ha surgido justamente en la parte de desarrollo de software la comunidad de desarrollo de software de bioinformática que es un esfuerzo para dar el brinco ¿no? entonces como que todas las cosas son intro A intro AR intro PER intro A pero pues hay quienes ya este pues ya vieron todos los intros posibles del universo y quieren algo más ¿no? y hay mucha gente que lleva años codificando y no se da cuenta que ya hizo un paquete que ya tienen algo que no solo les sirve a ellos que les sirve a muchísima gente entonces hay un curso cada año justo de la comunidad que es al mismo tiempo que los tips donde queremos facilitar este brinco ¿no? como decir mira es que no era tan difícil ya solo te faltan estos tres pasos lo pones en github y lo usa mucha gente y lo podemos documentar y justamente hace poco salió Rebootools que es una herramienta que salió de uno de estos cursos había una chica que tenía un chorro de paquetitos para entrar a una base de datos que se llama RegulónDB que usa mucha gente y se conectaba con un buen de cosas y justo en este curso fue así oye tienes un paquete que la gente va a querer usar y que se puede publicar entonces tomó dos años pero pues ya se acaba de publicar y fue un súper trabajo y yo creo que ese es como el estandarte de que funcionan estas cosas colaborativas de comunidad de impulsarnos unos a otros entonces justamente ese es uno de los objetivos y hace poco lanzamos este proyecto que se llama Minicursos que son como cursitos de preparación continua donde en cuatro horas revisamos alguna cosa el último fue de cómo buscar más fácil paquetes en payo conductor que hay cosas que como parecen novias pero no son novias entonces era así como bueno yo cuando quiero buscar un paquete que haga esto busco aquí y te das cuenta ah bueno y la ayuda está acá y cómo reporto cuando tengo un bug y cómo a quién le hablo ese tipo de cosas que a veces nadie te explica pero son un poquito más avanzadas y como de truquitos justo es como el tipo de cosas que cubrimos en estos minicursos es justamente como para además para mantenernos en contacto y conocernos pues como comunidad ¿no? y por último vamos a hacer un simposio en línea porque coronavirus es una colaboración entre ACV y la red mexicana de bioinformática y pues es del 28 al 29 de octubre vamos a hacer workshops el 26 y 27 de octubre los workshops todavía no los anunciamos porque la gente aplica para dar un workshop entonces todavía no seleccionamos a quienes van a darlos pero hay varias aplicaciones muy padres hasta ahora de análisis de proteínas pequeñas o de transcriptoma entonces en cuanto estén anunciados pues pueden checarlos también en nuestra página y va a haber un special issue del journal of the rare society focus entonces si tienen algún trabajo que tengan un manuscrito que ya de 2-3 lo pueden mandar para evaluar para su publicación y si se selecciona pues para la revista automáticamente pues tienen una plática dentro del simposio y algunos pues ponentes que ya tenemos confirmados que son nuestros keynotes es Julio Collado Vides Alicia Mastreta Mónica María Arroyo Lucía Quemes y Alejandro Reyes y quiero anotar que salvo Julio que es el único senior en toda esta lista todos son jóvenes bioinformáticos en América Latina con sus laboratorios en América Latina que están haciendo trabajo de primer mundo entonces si se puede y justamente eso es lo que queremos que vean que hay bioinformática de alto nivel en América Latina entonces si les interesa forman parte de la red la página de red mexicana de bioinformática.org y pues muchísimas gracias y para los que me preguntaron donde contactarme aquí está mi mail y mi twitter y ahora voy a leer las preguntas porque ya sabemos que me pasó ok ya me perdí aquí me quedo felicitaciones gracias ah bueno ya les dije donde pueden creo que van a subir la presentación a youtube y los que les interese pues si me pueden por favor mandar un correo y decirme pues como que les interesa estaría padre porque así podemos empezar a platicar desde un algo algo que les guste de los cursos de la red en red mexicana de bioinformática en la página en facebook también se publican y en twitter en twitter es medio lento no sé por qué el que maneja redes sociales le llama el piso y y ya ok no sé si alguien tenga más preguntas me pasé un buen de tiempo perdón si se tenían que ir muchas gracias Alejandra si tienen alguna consulta incluso si desean participar de manera oral pueden levantar la mano desactivar su micrófono y participar antes de olvidarme también saludar a nuestros amigos de colombia hoy están cumpliendo un año más de independencia están en fiestas patrias algo raro en estas épocas de covid pero un gran abrazo a todos nuestros hermanos de colombia excelente conferencia Alejandra en realidad esta herramienta de ARSIT es poderosa por lo que nos has estado explicando durante todo este tiempo y bueno me has ganado en varias preguntas y bueno y también nos has leído la mente de muchas personas que han estado presentes en esta conferencia sobre dónde pueden encontrar los cursos cómo pueden comunicarse contigo con el grupo ARSAT porque quizás haya incluso laboratorios que también trabajen en temas de genómica de regulatoria y tal vez tengan información que quieran aportar a esta herramienta entonces sería una buena oportunidad para poder contactarse ya que México es el núcleo al menos de Latinoamérica por lo que entiendo que está metido bastante en este tema del ARSAT sí ahorita el servidor que sí vive aquí en México pero pues también digo no nos molestaría que hubiera más servidores siempre se saturan a ver en RANDER sí esta conferencia de la doctora Alejandra va a ser subida a nuestro canal de YouTube sí también del doctor Enrique Hernández que ya está en nuestro canal de YouTube en las redes sociales vamos a estar poniendo las direcciones donde puedan encontrar todas estas conferencias que son libres y esa es la idea como mencionaba también la doctora Alejandra y también darnos cuenta que en Latinoamérica existen cursos grupos de investigación que tienen un gran y un fuerte impacto en el desarrollo de la bioinformática y es justo esta idea de estas conferencias de no solamente recibir información sino ser más participativos conectar redes la doctora el laboratorio de la doctora Alejandra está abierta para recibir estudiantes para hacer diferentes investigaciones ya tienen sus contactos y también colaborarnos entre nosotros es que hay laboratorios que trabajan en la misma línea de investigación porque no comunicarse y tal vez hacer proyectos mucho más grandes que permitan desarrollar la bioinformática en nuestra región de Latinoamérica sí ojalá sí pues también si alguien tiene dudas comentarios pues tal vez no pueden escribir no sé si se avientan a abrir su micrófono que no crean esto luego se siente bien raro hablar solo ah ok rande nos puedes encontrar en el facebook como escribió y ahí este vas a encontrar información o también nos puedes encontrar en el twitter con la misma referencia de vayas a empezar y en el youtube nos puedes encontrar en esta dirección pues ahí vas a estar colgado todas las conferencias no solamente la doctora Alejandra del doctor Enrique Bemos sino todas las conferencias que se van a estar revisando durante todo este año y también antes de concluir con esta charla que estuvo genial recordarles que este viernes tenemos una otra conferencia que va a estar relacionada a la informática estructural tenemos de invitado al doctor Alberto Fonseca él es del Instituto Tecnológico de Morelia en México también y nos va a hablar acerca del tema de nanobiotecnología biosensores basados en nanopartículas y proteínas entonces va a ser a la misma hora a las 11 de la mañana este viernes y bueno están todos invitados para que puedan participar en esta conferencia igualmente a la doctora Alejandra y por lo que vamos viendo hemos tratado de conseguir a muchos investigadores hay gran parte de investigadores que vienen de México por todas partes y desarrollan bastante la bioinformática entonces este pues mucho orgullo para la región tener varios representantes de México que estén desarrollando la bioinformática también invitarlos si alguno de ustedes desea participar en estas conferencias en dar a conocer las investigaciones que vienen realizando tal vez herramientas informáticas in-house o mejor dicho herramientas informáticas que desarrollan propiamente en Latinoamérica y que sean conocidas y puedan ser usadas y tal vez hacer una especie de retroalimentación para mejorar estas herramientas pues están bienvenidos las puertas de Baisa en SAP están abiertas para todos bien sin más muchas gracias nuevamente con todos muchas gracias doctora Alejandra gracias nos vemos en la próxima oportunidad igual el viernes bueno nos vemos chao hasta luego